Y escucha el nuevo sonido de la cumbia, grupo Para ti Oigan las bandas, escuchen mi pregón Mi cumbia majestosa, buena razón Vamos siempre unidos, vamos por amor No olvidemos los rencores, que entreguen el corazón Por doquiera que yo paso, mi mensaje es canción La alegría hacia la vida, majestuosa devoción Vamos siempre unidos, vamos por amor No olvidemos los rencores, mas no olvidemos la razón Y como la toca el sonido Y esto es para todas las bandas de Puebla, México y la Unión Americana Mi amante esposa, mumbia la hermandad Mi amante esposa, en esta ciudad Mi amante esposa, mumbia la hermandad Mi amante esposa, en esta ciudad Mi amante esposa, mumbia la hermandad Mi amante esposa, mumbia la hermandad Para ti Mi amante esposa, mumbia la hermandad Mi amante esposa, en esta ciudad Mi amante esposa, mumbia la hermandad Mi amante esposa, mumbia la hermandad Mi amante esposa, en esta ciudad Si te gustó este video No olvides suscribirte al canal de Cumbiando el Mundo Y activar las notificaciones Subimos videos todos los días Y recuerda que estamos cumbiando el mundo